Ahora en KISS 94.9 estamos abriendo el juego Bien, estamos de vuelta en Abriendo el Juego a través de KISS 94.9 Recuerden que tienen que usar Electrolite para hidratarse de la mejor manera Si usted ahora está ejercitándose, o ya mucha gente que lo hizo Mucha gente que llega al Mirador, o llega al Botánico, o llega al Parque del Este O donde sea, o al Parque de las Praderas, antes de las 7 de la mañana Electrolícese e hidratarse de la mejor manera con Electrolite En el día de hoy, a las 8 de la noche Finalmente se va a lograr ver el debut oficial del dominicano Christopher Duarte Con la selección dominicana de baloncesto Que se enfrenta a Panamá a partir de las 8 de la noche Todavía hoy, hay gente preguntando Pues Solán Reque te he dicho Que CDN Deportes va a llevar el juego Me imagino que va a ser en vivo En CDN Debe de ser en vivo Yo te lo digo porque la FIBA Tiene unas reglamentaciones bastantes estrictas Inclusive la FIBA Para tu poder transmitir en la cancha Comprar un lugar en el tabloncillo Que lo hace el canal de televisión Tu tienes que pagarle un dineral Claro Para tu poder transmitir desde cancha Por eso Hoy CDN me parece que va a transmitir desde el canal ¿De cabina? Desde la cabina ¿No le toca a usted? No, no me toca a mi No se a quien va a trabajar ahí Me da buena suerte para el que vaya a trabajar No, no Va a disfrutar Va a disfrutar su juego tranquilo No, no porque yo voy para el palacio Si, pero digo que va a disfrutar tranquilo Yo siempre he ido Los mejores éxitos de la selección Han venido a través de la voz De Ricardo Rodríguez y Romeo González Lo mejor y lo peor Lo que hemos estado hace 11 años Pero se lo agradezco Pero antes de entrar en el tema del baloncesto Vamos a hablar un poco de Grandes Ligas Porque en el día de ayer Oye, hay que hablar obligatoriamente de Fran Belvaldez Tú sabes que Fran Belvaldez Yo vi un tuit Me parece que fue de la Titi Que dice Óyeme Pero Fran Belvaldez es subestimado ¿Por qué de Fran Belvaldez no se habla? ¿A quién pertenece Fran Belvaldez República Dominicana? Fran Belvaldez pertenece a las Águilas Ibaeñas Fue drafteado en el 16 Y tiró pelota aquí en la pelota de invierno En el 18 y en el 19 Dos temporadas Luego de ahí No se ha vuelto a subir al montículo Ahora Valdez Yo sí estoy de acuerdo Que es subestimado Por lo que ha logrado En esta temporada En el béisbol de las Grandes Ligas Primero La cantidad de salidas de calidad Que tiene Valdez Que empató un récord Empató un récord con Johan Santana Tiene 21 salidas consecutivas de calidad Eso es un récord Empatado con Johan Santana Oye esto Oye esto Él se movió O le pasó a Mike Scott Derecho de los Astros de Houston Con la mayor cantidad Dentro de la franquicia En la historia de los Astros de Houston Que logró 20 salidas consecutivas Y además Es la racha más larga En las mayores Desde Jacob DeGrom Quien tuvo 26 Desde el 10 Desde mayo 18 del 2018 Hasta abril del 2019 Ayer Valdez tiró Siete entradas De dos hits Una carrera limpia Ocho ponches Ganó su partido número 13 de la temporada Con cuatro derrotas Y su porcentaje de carreras limpias Es de 2.65 Su whip Es de 1.13 El whip es Todo lo que se le envase al lanzador Incluye ahí la base por bola Y los hits En training lanzados Así que ha tenido Una gran actuación Valdez Que eso de salidas de calidad Es de cinco entradas o más Y tres carreras o menos ¿Verdad? Bueno pues Usted la revisa Ayer tiró siete de una El 17 de agosto Tiró siete de dos El 11 de agosto Tiró siete en blanco El 5 de agosto Le tiró a Cleveland Seis y un tercio de tres Y así usted va viendo El 30 de julio Siete de tres El 24 de julio Seis y dos tercios de tres El 19 de julio No, el 14 de julio Seis entradas de dos carreras Julio 9 Ocho de dos carreras Es impresionante Y yo estoy de acuerdo Con lo que vi Que tuiteó La Titina En un En uno de los tuits Serios que ha puesto De que Valdez Ha sido subestimado De que De Framel Valdez Con relación a la temporada Que está teniendo No se habla En su justa dimensión Y mira Que él debutó tarde En comparación A otros lanzadores De República Dominicana O jugadores En específico Porque él debutó A los 24 años En el 2018 Y son de estos casos Que tú te pones A ver Y dice Caramba Mira que O sea Solamente nos quedará La ilusión De decir Que hubiese podido pasar De haber llegado antes A las grandes ligas Digo esto Porque él tiene ya En su haber 37 victorias Y 21 derrotas Lo más seguro Si llegan Le entran a palo No Lo van bien Lo van a pajapón Exacto El desarrollo De todos los peloteros Diferente Y él se perfila Se perfila Aunque es temprano Para ser el mejor surdo De la República Dominicana Tiene una de las mejores curvas De todas las grandes ligas Por una curva 12-6 Se supone Que debe de ser Una pieza importante Del clásico mundial De béisbol Del equipo dominicano Porque Obligatoriamente Debe de ser Uno de los hombres claves De la rotación Del conjunto dominicano Vamos a dar los buenos días A Bianca Que ya está por aquí Para seguir hablando De grandes ligas Porque ayer la sacó Dos veces José Ramírez Ya hace rato Que tiene más Así remolcadas Y su pupilo ¿Cuál pupilo? Julio Rodríguez Del que tú Pero no es su pupilo Del que Si si Pero yo lo admito Del que usted Fue incrédulo Si de verdad Y con 20 años Aquí le entró Como la conga Y le ha tapado el hocico Pero ¿Cuándo tuvo El primer mes? Lo mandó a bajar Lo mandó a bajar Usted dijo Que ayer le bajaron Yo lo dije Y le tapó el hocico Pero de verdad Me lo tapó Que bueno Buenos días Buen día Buenos días No me vas a coger Pique temprano Por favor Si claro No Está vuelto loco hoy Yo estoy preocupado Realmente Esa es la fama Que lo tiene así Lo tiene Petulante Pero ¿Y por qué? Lo dijo Palino No sé si usted Tiene alguna fíjera Que lo tiene loco No, no, no No sé Eso parece No, no, no Yo estoy tranquilo Gracias a Dios Mi paz mental Está Está bien Está muy bien Sí Ok Pude Están peleando Solo Pero El pupilo De él Porque él dice Me gusta ese pelotero Ahora ¿Qué pelotero a usted le gusta? Ninguno No Yo lo he dicho Me gusta Pujols Bryce Harper José Ramírez Dos honrones ayer Mister Lapara Mister Lapara Sí Juan Soto Trau debuta Por cierto San Diego Luego del cambio De De Juan Esteban Luego del cambio De Soto San Diego Ha perdido más De lo que ha ganado San Diego Está jugando pésimo Lo blanquearon ayer Pésimo Blanqueado Por cierto Soto ayer Su segundo partido consecutivo Fuera del line up Por un tema de espaldas En el baseball Eso se le llama Tiene la espalda apretada Exacto Eso no lo da a nosotros No Porque tú no tienes Ese requerimiento físico Será bueno No tengo la espalda apretada No puedo ir para el trabajo Y tú Hay gente que se le aprieta la espalda Y eso Pero Para sentarte en una oficina No es lo mismo Que para jugar pelota Ah ok Y tú no tienes La cuenta de banco Que tiene Pelota no es fácil Bueno eso No es fácil Batear No es fácil Tiene que ser complicado Mira el equipo de San Diego Volvió a perder en el día de ayer San Diego que está jugando Muy mal En los últimos partidos Lo blanquearon Como dice Minaya Y al día de hoy San Diego tiene marca De 68 y 58 Ha estado muy mal Últimamente Y exactamente Déjame ver cuántos juegos Han perdido de manera consecutiva Porque tienen una rachita Han perdido dos partidos De manera consecutiva Pero Están jugando Un mes de agosto Por debajo Preocupante para ellos Porque ellos cayeron Al tercer puesto De Comodín De la Liga Nacional Y San Francisco Está a juego Y medio Digo El conjunto de los cerveceros De Milwaukee Así es El equipo que está jugando Muy bien es Houston Que ayer vuelve a ganar Y se convierten En el primer equipo De loisbol de Grandes Ligas Que consiguen su victoria Número 80 De la temporada Ningún equipo De loisbol de Grandes Ligas Ha llegado a esa cifra Bueno los Dodgers Si tienen 86 Y perdón El primer equipo De la Liga Americana Que consigue 80 victorias Porque los Dodgers Fueron el primero De Grandes Ligas Que consiguieron su victoria Número 80 Ya tienen 86 Permíteme tú por favor La güira No me tómate un acime Porque tú tienes Alguien de grave Si si me lo Ok ahora si Este hombre Pero desde que Este señor aquí A mi izquierda No me lo Bien Ernesto Araujo Pueyo Dijo El equipo del pueblo Los padres De la patria Desde que llegó Inmediatamente Que dijo No que Juan Soto Y esto Juan Soto No ha sido diferencia Le han entrado Como la conga Como un saco de boxeo A Josh Hader Tati dio positivo Tati dio positivo Y yo pregunto Pelearon con Profara Exactamente Y yo pregunto ¿Será pura coincidencia? O sea usted está diciendo Que Villar es un salado Yo no sé Pero desde que este hombre Dijo El equipo del pueblo El equipo del pueblo El nuevo equipo del pueblo Desde que se montó En ese barco Que al parecer Se hunde el barco Mi querido capitán Usted lo está eliminando Yo no lo estoy eliminando Pero usted Desde que dijo Comienza Como el barco A la deriva Y no de Guillermo Pero usted está persiguiendo El equipo Porque Ricardo menciona El Madrid Si yo menciono A San Diego A Brooklyn Pero usted fue que dijo Atento a eso Pero usted fue que dijo O fui yo que lo dijo O fui yo que lo dije Perdón No fue usted que lo dijo El equipo del pueblo El nuevo equipo del pueblo Y lo pregonó Y lo dijo A los cuatro vientos Entonces Para que se los dominicanos Montase en ese barco Para que ese barco Hacen un día Exacto Porque no solo antes Fui yo No, no, no Fue el término Fue el término Sí, porque el término Está zarado Está manchado Está manchado Está viciado Ya está más que Re que te he usado Ustedes lo van a apoyar A esa barca de montería Bien El pueblo dominicano Te lo pide No es Minaya El pueblo te lo pide Retire ese término Para ese equipo Está bien No merecemos eso No merecemos eso Tenemos una semana Que yo no menciono Nada de eso Porque no ha ganado Porque no ha ganado El diario ¿Y con qué cara Tú lo vas a mencionar? No, que pasó Lo de Tati Yo solté eso Ya Ya lo soltó Sí, está bien Pero dos en el pecho Por mi culpa Por mi gran culpa Por mi gran culpa ¡PAUSA!